La oferta en brokers para el mercado de divisas en España es variada, pero hay modelos que marcan la diferencia. Albert Galera, vicepresidente de FXDD, muchas gracias, bienvenido. Gracias. ¿Qué nos puedes contar sobre FXDD? ¿Cuál es la diferencia entre este broker y otros para el mercado español? Bueno, FXDD es un broker primero, que es de los primeros que se establecen en el mercado, es un broker americano con una gran presencia a nivel mundial, donde apostamos de una manera muy fuerte y muy clara por la calidad del servicio a nuestros clientes. No solamente en el hecho diferencial nuestro, que es nuestra apuesta clara por la formación, ayudar a los clientes a desarrollar estrategias correctas en el mundo del forex, ayudarles a tener un buen conocimiento y un buen acercamiento al mercado desde el principio, a cómo operan las plataformas, cómo funcionan desde todos los puntos de vista, estando puramente educativo en cómo ejecutar y cómo hacer funcionar de manera eficiente las plataformas, como además desde puramente formativo de cómo llegar a ser un trader de éxito y tener las armas necesarias para hacer un trading responsable en el mercado. Desde el punto de vista puramente de plataformas, nos gusta definirnos como una boutique de forex, tenemos una variedad muy amplia de plataformas, desde MetaTrader, pasando por J-Forex, tenemos plataformas basadas en Cournex, plataformas puramente institucionales, únicamente vendemos a bancos, hedge funds e instituciones financieras, un modelo muy amplio que atrae desde el cliente más pequeño retail hasta el gran cliente institucional. Y si yo quiero ir a abrir una cuenta con FXDD, ¿cuál es el mínimo? ¿Qué tipos de cuentas tenéis? ¿Empieza con una demo? ¿Cómo lo hago? Bueno, evidentemente todo el mundo puede empezar con una demo, en nuestra website se puede bajar demo de cualquiera de las plataformas en cualquier momento, un registro muy sencillo y es muy fácil, te la bajas y puedes empezar a operar con una cuenta demo de cualquier plataforma. Ahora bien, si quieres una cuenta en real, nosotros no tenemos un mínimo, el cliente puede abrir una cuenta con cualquier capital que quiera, obviamente tenemos la recomendación, dijéramos, de unos 250 dólares o su equivalente en cualquier otra divisa, para que la posición mínima la pueda de alguna forma respaldar ese capital mínimo. Entonces, de alguna forma es una pequeña indicación, pero no tenemos una normativa fija de decir un capital mínimo para abrir una cuenta. ¿Y qué nos puedes decir del spread, por ejemplo? FXDD, como hemos comentado antes, tiene una variedad importante de plataformas y esas plataformas nos permiten ofrecer spreads muy variados al mercado dependiendo de las condiciones que cada cliente necesita y dependiendo de cuán institucional es el cliente, por decirlo de alguna manera. Hay clientes que se sienten más cómodos pagando un spread un poquito más alto y no teniendo ninguna comisión por encima, por lo tanto, todo su coste está imbuido en el propio spread. Hay clientes que prefieren tener un spread por su estrategia, por el motivo que se aprecian, es tener un spread mucho más reducido y pagar una comisión encima. En FXDD soportamos tanto un modelo como el otro, soportamos plataformas 100% ECN, donde un spread puede ser aproximadamente euro dólar, hablamos 0,3, 0,4, cobramos una comisión 35 dólares por millón más o menos operado y eso, dijeron, es nuestra mejor oferta para lo que es cliente retail. Luego tenemos esta plataforma estándar, MetaTrader, pues tiene un spread de aproximadamente 1,8 euro dólar y el cliente está exento de pagar cualquier otro tipo de comisión ni gasto. Yo diría que FXDD es de los pocos brokers donde el cliente no paga por depositar dinero, no paga por transferir ese dinero de vuelta a su cuenta corriente, todos estos costes, incluso los propios interbancarios los soporta FXDD. Eso es muy interesante. Aparte también comentabas sobre los paquetes educativos, danos más detalles. ¿Qué más que ofrecéis en educación? Bueno, FXDD tiene una apuesta muy, muy importante por la educación y es parte del ADN propio de FXDD. No nos gusta educar a la gente, tenemos grandes especialistas en educación. En España contamos con la colaboración inestimable de David Aranzábal, que trabaja con nosotros en lo que es educación y tenemos cursos presenciales, cursos online. Desarrollamos dos webinars cada día, que los hace David Aranzábal, donde el cliente puede hacer un seguimiento, no solamente de cómo está evolucionando el mercado, sino cursos específicos, dijéramos, de cómo utilizar plataformas, qué tipo de trading hacer, estrategias, etc. Nuestra apuesta por educación, como he dicho, es muy amplia y no cabe más que decir que nuestra apuesta es puramente en español. No hacemos educación en ningún otro idioma que no sea el nativo del cliente y eso creo que también nos marca una diferencia importante en el mercado. Y aparte de la educación, ¿tenéis también contenidos, noticias, análisis técnico? Sí, tenemos en los propios blogs de FXDD, donde publicamos los análisis traducidos a la española en tiempo real de los analistas internacionales que tiene FXDD en Nueva York, lo cual es una fuente importante. Los análisis son traducidos, como digo, en tiempo real. Diez minutos después que están publicados en inglés, nuestros clientes los tienen a su disposición en español a través de nuestro blog o nuestra página de Facebook en español. Muy bien, pues mucho nos has contado ya del modelo FXDD, pero ¿alguna última cosa que nos quieras decir para acabarnos de convencer y nos vamos corriendo a abrirnos una cuenta? Desde luego. Bueno, yo lo que diría es que los clientes tienen que saber escoger quién es el bróker con el que quieren trabajar. La oferta en el mercado es muy amplia, hay muchos brókers y muchas veces es difícil tratar de discernir cuál es el mejor o el que más te conviene. Yo lo que diría es que FXDD tiene una apuesta muy fuerte por la calidad de servicio que ofrecen a sus clientes y es algo que marca un valor diferencial. Y no solamente lo que hemos hablado también de la formación, que obviamente es un extra que creo que cualquier cliente puede valorar de una manera considerable, porque es un esfuerzo muy importante que FXDD hace por la formación y creo que tiene un valor intrínseco, muy fuerte. Muy bien, Albert, muchísimas gracias. De nada, un placer estar contigo. Y nos vemos en www.fxdd.com. Así es, gracias. 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 Gracias.